En la jornada del miércoles 28 de julio, el grupo parlamentario encargado de analizar e informar la procedencia de la acusación constitucional contra el ministro de educación Raúl Figueroa, recibió a distintos invitados y diversos antecedentes para llevar a cabo su mandato. En dicho contexto, el abogado Jaime Arancibia se pronunció acerca de los aspectos de la acusación ligados a las subvenciones y de regulaciones incompletas, tardías y discriminatorias, lo que implicó fuertes disminuciones en el financiamiento de los establecimientos. Desde el Congreso Nacional de Asistentes de la Educación, tanto su presidente Miguel Ángel Araneda como su secretario general, Manuel Valenzuela, expresaron que han tenido problemas con el actual gobierno producto de lo que consideran falta de voluntad política. En temas como el incentivo al retiro, la demoran el pago de bonos y la falta de recursos para que los funcionarios realicen turnos éticos seguros. Las representantes del círculo de profesoras feministas Amanda Labarca, Andrea Jara y Claudia Sánchez abordaron el concepto educacional en pandemia manifestando el agobio producto de la falta de lineamientos y políticas claras para los aprendizajes como la carencia de recursos e implementos. Subrayaron la feminización del gremio docente y la precarización que existe. Participaron además en esta jornada la presidenta de la Asociación de Apoderados Regreso a Clase Seguro, Ingrid Bonn, y la asesora regional en Educación en Salud de la UNESCO, Mariguin Dela Ney. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!